NatWare es un australiano, fundador de Forte Global, una organización mundial enfocada en aportar al desarrollo a través del apoyo académico y vinculación laboral. Su más reciente proyecto priorizó a Medellín para apoyar a jóvenes en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, en las últimas horas fue víctima de un intento de atraco. Esta noche estaba caminando de regreso al hotel, fue atracado, le dispararon, tiene una herida en su pecho en este momento, pasó la noche en el hospital. Una persona como esas, que no tiene oportunidades, estaba desesperado buscando una salida y lo único que pensó fue en atracarlo. Pese a este hecho, NatWare ratificó su decisión de invertir y creer en Medellín, al continuar apoyando a los jóvenes de la ciudad y advirtió que este tipo de situaciones es un llamado que hacen las personas en medio de la falta de oportunidades. Esto ilustra lo que pasa en el mundo, o sea, es una realidad que tenemos, la gente busca medidas desesperadas para salir de la pobreza. Sin embargo, él dice, no los culpo. Hay otras formas de salir de estos momentos difíciles y creo que una de ellas es generando capacitación a oportunidades. A través de la capacitación para el empleo, Forte puede hacer de Medellín una ciudad que salga de estas medidas desesperadas de ciudadanos o no ciudadanos de la ciudad, para que busquen y apoyen a sus familias a través de algo que no les va a costar, pero que les va a generar una oportunidad hacia el futuro. NatWare insiste en que la educación y el trabajo bien remunerado garantizará las condiciones de calidad de vida. Su proyecto apoyará a 250 jóvenes de Medellín financiando la formación tecnológica y brindándoles empleo bien remunerado.